Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal, espero que se encuentren súper bien y recuerda que si tú eres nuevo o nuevo aquí por mi canal te puedes suscribir para no perderte ninguno de mis próximos videos y el día de hoy les traigo una reseña para la marca Model Ones ellos me hicieron llegar todas como sus cosas de su línea les quiero platicar un poquito acerca de esta marca para que se familiaricen con todo lo que es el empaque la compañía como tal nos dice en la página, inclusive en los paquetes que son una compañía con empaques lujosos a costo intermedio o bajo ahora me encanta demasiado el feeling y como se ven los paquetes yo soy una persona que siempre conserva las cajitas o que conserva los empaques de las cosas siempre he considerado que se pueden conservar un poco mejor en sus empaques de fábrica, vamos a pensarlo ahora esta plaquita me encantó, en cuanto a calidad vamos a pensar que si he probado otras que están más o menos en el rango de precio por lo cual no se me hace que sea pues vamos a pensar exagerado los costos y la página directa de cada producto se los voy a estar dejando en los comentarios o también aquí en la cajita de descripción yo creo que sería mejor porque luego en ocasiones les puedo decir un precio y que tal si no es entonces mejor les dejo los links justo aquí abajo en la caja de información del video también en este paquete vinieron estas bolsitas que son para remover el gel semi permanente ya he probado antes de algunas otras marcas estas bolsitas y a mi me encantan porque si quitan muy rápido el gel pero vamos a pensar que no es algo como muy necesario también con acetona se puede lograr aquí en este otro empaque viene otra placa de estampado noté la diferencia en cuanto a calidad entre esta y la otra esta no tiene el logo de ellos impreso en la placa pero igual es una placa muy bonita y se pueden realizar buenas impresiones con ella yo les he comentado en muchos de mis videos cuando he hecho reseñas que hay placas que yo he probado que me encantan y sigo pues comprando pero hay algunas que de verdad ni siquiera te dejan levantar el sello y es algo muy importante que debemos de buscar placas que tengan buena impresión o buena profundidad para lograr buenos sellos quiero que vean el empaque de esta base y el top coat están muy bonitos la base como tal del frasco es tipo cerámica y lo de arriba es madera la verdad se ve muy lindo y muy elegante ahora aquí en estos otros dos paquetes vienen unas tintas estas me llamaron mucho la atención para poder hacer estampados no son necesariamente tintas especiales para estampado pero son esmaltes que se pueden usar para eso yo recomiendo más usar tintas especiales porque te permiten como tener un poco más de tiempo en lo que levantas el estampado y lo aplicas los esmaltes por lo regular secan un poco más rápido pero igual la presentación es preciosa en esta bolsita viene nada más un círculo con algunos decoraciones yo la verdad en cuanto a decoraciones siempre compro por pares porque considero que pues igual si la clienta quiere tener el diseño todo que quede igual es mejor tener pares de cada dije en vez de tener pues individuales pero está muy bonito como para hacer muestrarios ahora en esta caja que está preciosa dentro vienen unos geles y yo me quedé impactada de verdad con los colores a mí me fascinan los colores nude, los colores así rositas claritos me encantan y en esta colección la verdad que encontré creo que casi todos los colores que son como mi must have que todo el tiempo tengo que tenerlos y me fascinaron voy a estar haciéndoles al final swatches para cada color en caso de que les interese la colección también el link va a estar aquí abajo en la caja de descripción también viene una nano lamp que estas me gustan cuando hago cursos porque es muy práctico conectarlo a un powerbank y traerlo contigo para todos lados pero yo no la recomendaría si quieres trabajar en clientas como tal o quieres trabajar al público ya que es una lámpara de muy pocos watts y de muy poca potencia ok aquí voy a estar usando mi dedito de práctica para poderles mostrar los tonos como les digo yo me quedé fascinada con las tonalidades están hermosas vean este rosa tan bonito yo he encontrado esas tonalidades similares cada marca tiene su tono exacto vas a encontrar similitudes en cuanto a los colores pero no creo encontrar un mismo color idéntico, idéntico como tal entre una marca y otra los gels tienen muy buena cobertura aunque yo si te podría recomendar que des dos capas o inclusive tres si es necesario yo siempre lo he dicho es mejor aplicar la cantidad correcta o necesaria del producto pero recuerden que cuando se trata de gels semipermanentes hay que trabajar capas delgadas para evitar que el gel se corte o se arrugue esto suele pasar porque ponemos capas muy gruesas y el gel solamente seca de la superficie y la luz no penetra bien hasta la parte de adentro donde está pues la primera capa o que está muy grueso entonces como les digo yo como estoy usando un tip natural está tapando o está cubriendo con una sola capa pero en unas uñas acrílicas yo te recomendaría que si des unas dos o tres capas delgadas siempre que hablamos sobre geles recuerden que también hablamos sobre calidad del producto yo les pudiera decir que yo los encuentro en un nivel muy bueno a mi me encantan otros gels pues de Madame Glam y algunas otras marcas de alta gama pero yo considero que para hacer unos gels de precio intermedio están muy bonitos y el empaque la verdad que está súper padre como les decía del empaque la parte de abajo tiene como un recubrimiento de cerámica más o menos eso es lo que se siente y la tapita es básicamente de madera pero están muy bonitos los empaques y los colores como les decía de esta colección están súper hermosos todas las tonalidades que encontramos son neutras o también son tonos muy usables como por ejemplo este tono rojo está precioso en conclusión de la reseña les pudiera decir que probé casi todos los productos de esta marca y me gustaron muchísimo yo les puedo recomendar que cuando se trate sobre marcas encarguen de uno o de dos productos para que primero ustedes prueben la calidad porque quizás a lo que a mi me gustó a ustedes no entonces yo les recomendaría que primero lo intentaran que probaran uno o dos gels y si la calidad les gusta pues ya pueden hacer un pedido más grande pero a mi me encantaron y me gustaría que aquí abajo en los comentarios me dejaras tu opinión acerca de todas las cosas que les estuve mostrando y recuerda que si te gustaría que haga más videos reseñas sobre productos me gustaría que le des like a este video y me dejes en los comentarios de que otras cosas te gustaría que hiciera reseña cuídense mucho y nos vemos pronto ¡Gracias por ver el video!